y diputadas, a todos los presentes. El tema que voy a abordar tiene que ver con la educación en nuestro estado de Chávez. Siempre se menciona que la educación es lo más importante en una sociedad para salir adelante. Sin embargo, pocas veces se dice cómo como pueblo, como gobierno, estamos atendiendo ese sector tan importante. De verdad, creemos que no hay otra manera para salir adelante de una sociedad de un pueblo más que a través de la educación. Son muy importantes todos los demás temas. La economía, la seguridad pública, la infraestructura, todos los temas son importantes. Pero ninguno podría tener el impacto que esperamos si no hay educación. Los seres humanos nos convertimos en sociedades organizadas solo porque logramos transmitir los conocimientos de una generación a otra y poco a poco se fue institucionalizando ese mecanismo de pasar los conocimientos de padres a hijos y después de maestros a niños. Por eso es muy importante recalcar la labor del maestro, de la maestra. Y nuestro gobierno a través de el presupuesto le está cumpliendo la educación. Este año, a diferencia del presupuesto dos mil veintidós, que tuvo un incremento de cero punto ocho por ciento, se está incrementando significativamente. En el año dos mil veintiuno hasta hacia el dos mil veintidós se incrementó cero punto ocho por ciento. Mientras que ahora estamos planteando, y ya se aprobó, faltan las reprogramaciones de la Secretaría de Hacienda que seguramente van a ser a favor de este sector tan importante. Pero aprobamos aquí que se incrementará cinco punto ocho por ciento. De treinta y dos mil, de treinta y un mil quinientos, treinta y dos, treinta y un mil setecientos millones de pesos el año pasado, este año que concluye, subió más de mil setecientos millones de pesos. Más de mil setecientos millones de pesos, que es todo el presupuesto de una secretaría grande. Ese es puro incremento. Estamos hablando de que más de un tercio del presupuesto de Chiapas se destina a la educación. Sí hay, que se sepa, sí hay dinero, sí hay presupuesto para la educación. Y mucho, no es poco, porque si le sumamos lo que recibe el COVACH, el SESITE, las universidades públicas y otros organismos que tienen que ver directamente con la educación, son otros diez mil millones. Más de cuarenta mil millones de pesos del presupuesto de Chiapas, más de un tercio de su presupuesto se destina a la educación. Pero ¿cuál es el problema? Es que heredamos una deuda, que no son las deudas con los bancos o las deudas con los organismos financieros que tiene en otros rubros el gobierno del estado o el estado chiapanero, sino son las deudas con los mismos maestros a los que no se les había pagado durante muchos años. Y entonces hay que ir resolviendo ese problema. Tienen razón los maestros y maestras interinos que que se quejan que no se les ha pagado durante varios años. Pero se ha venido avanzando porque este año se destinaron más de dos mil millones de pesos para estos pagos atrasados. Pero no se ha acabado de pagar esa deuda y es una deuda no con un banco, es una deuda con los que están encargados de educar a nuestros niños de educación. Por eso se les debe seguir cumpliendo. El día de ayer en la glosa del informe a la secretaria de educación le hice el llamado a que sigamos atendiendo a los maestros que son el centro del sistema educativo. Porque si no hay un maestro y una maestra que esté contento con cómo lo tratan en su trabajo y sobre todo en los aspectos del salario y de las condiciones laborales, no vamos a poder salir adelante. Tenemos que tener mucha atención en los indicadores de la educación. Ya no queremos ser últimos lugares en todo. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. queremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque Chiapas tiene muchas cosas pero lo más valioso es la gente. Y estamos por una parte cumpliendo el gobierno del estado, el congreso del estado, es decir, el pueblo ya está cumpliendo, destinando mucho, mucho dinero para la educación. Ahora lo que necesitamos es todos poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde. El maestro va a enseñar, el funcionario administrar correctamente. Afortunadamente ya no tenemos los problemas de bloqueos que tuvimos hace algunos años y que los padecimos todos, pero sobre todo los niños. pero hay mucho por hacer. Ya están puestas las condiciones, mil setecientos millones de pesos más que el año pasado, aunque los recursos nunca sobran, los recursos siempre van a faltar, estamos conscientes de eso. Hay mejores condiciones para este dos mil veintitrés en materia presupuestaria que en este año que acaba. Pongamos todos de nuestra parte y no quiero terminar mi participación sin decir que igual que otros diputados y diputadas del día de la de la glosa ante la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Educación ante este Congreso, le hice hincapié en el tema de la intoxicación de los niños en las escuelas secundarias de Tapachula. Que queremos que se clarifique, sí, pero más importante que eso es que queremos que no pase otra vez. Por eso hice esa ese hincapié ante la Secretaría de Educación para que todos contribuyamos a que no vuelva a pasar, porque son los más valiosos que tenemos. Decirle a los, al comité de padres, de familia, de padres y madres, sobre todo madres, porque las madres de familia son las que más se involucran en la educación de los niños y tenemos ahí un adeudo a los padres. Que he traído ese reclamo que ellos me pidieron que trajeran a la Secretaría de Educación, de que no vuelva a ocurrir y que no es responsabilidad solo de los maestros, de las maestras, de los directivos de esas escuelas, es responsabilidad de todos y que nosotros como Congreso tenemos que estar también dispuestos a colaborar y hacer la parte que nos toque. Muchas gracias a la mesa directiva. Se instruye a la Secretaría a tomar notas de los que he expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta secundísima. Gracias. 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 Gracias.